Este martes la alcaldesa Rosa Melchor, junto con la presidenta de la Hermandad de la Soledad, Dolores Sánchez, presentaron el libro conmemorativo por el 75 aniversario de la cofradía. Una obra en la que se recoge en testimonios y documentación histórica sacada del Archivo Municipal sobre la historia de la Hermandad y la devocción en Alcázar de San Juan hacia la Virgen. Estamos celebrando los 75 años y vimos la necesidad de contar la historia de esta hermandad, una hermandad pequeña, pero que ha ido luchando, luchando, para conseguir que no se venga abajo. Este libro cuenta la historia de esta hermandad formada por mujeres, desde que la imagen de la Virgen fue encargada por la familia Sanper Cárdenas al imaginero Antonio Castillo hasta nuestros días. El libro consiste en contar la historia de que vino la Virgen en 1943, la trayectoria que ha tenido la Virgen, el espíritu que tiene la hermandad, y todo lo que se ha conseguido de enseres y de trono para la Virgen, de todo lo que hemos conseguido para la Virgen. Se trata de una obra que no ha sido fácil sacar adelante, ya que no existe mucha documentación hasta después de los años 70, y que se ha construido gracias a los testimonios de los ciudadanos. La gente ha colaborado mucho, contando lo que ella sabía, principalmente la gente mayor, y toda la documentación es que nos la han contado, porque ya desde el 1977 si ya hay escritos, hay actas, hay mil cosas, pero hasta entonces no teníamos ninguna documentación de la Virgen. No hay mucha documentación escrita, pero sí que ha habido documentación que de manera indirecta nos ha dado bastantes pistas de dónde partían, y también testimonios directos de las personas que todavía quedan vivas de la evolución de estos 75 años. Por lo tanto, yo creo que es un libro de colaboración, y que efectivamente muestra que cuando algo se hace con pasión, que yo creo que es uno de los principales ingredientes para poner en marcha alguna tarea, con la pasión de creer en lo que se está haciendo, pues funciona. El valor histórico del que está dotado este libro, en el que se entrelazan la cultura y la vida social de Alcazar de San Juan, junto a creencias religiosas, fue lo que no hizo dudar en apoyar su publicación desde el Ayuntamiento. Es una costura de historias, o sea que en realidad lo que se ve son 75 años de la historia reciente de nuestra ciudad, y se ven varias historias, y a mí me ha gustado mucho que él utiliza que es una historia de amor, del amor de las damas de la soledad, y sobre todo que es una historia de esfuerzo. Y yo creo que eso es lo que se refleja en el libro. Además, la Diputación de Ciudad Real ha colaborado con la impresión de una obra coral coordinada por María Cristina Sánchez Mateos, en la que ha participado también la historiadora María Soledad, el responsable de Archivo Municipal, Francisco Javier Atienza, y el cofrade Pedro Huertas. Una obra que se venderá por el valor de 3 euros y cuya recaudación se destinará a misiones trinitarias.